Palabra de salvación para todos nuestros oyentes Versículos del día de hoy Domingo 3 de septiembre del 2017 Libro de Génesis Capítulo 19 Versículos del 22 al 29 Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Soar El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Soar Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma, y sobre Columna, sufre, y fuego de parte de Jehová desde los cielos Y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades Y el fruto de la tierra Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo del enorme Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham Y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba Gracias por escuchar Visítanos en nuestra página, de YouTube Dios les bendiga